Ay, mamá, ¿usted de verdad no lo entiende? Y puta, igual llevamos caliente de tiempo con el Pedro, pues... Es normal tener problemas de pareja. Con el Pedro nos amamos y... Y puta, ya, me empujó y todo, pero tampoco es la gran cosa. Oye, ¿y no queréis pasar para esperarlo acá? Un poco tranquilo. No, de verdad, no quiero estar con esto. Oye, ¿y tú cómo vas a hacer vecino? Ehh, soy su amiga. Hay una amiga tuya, una tal, Fran. Esa güeyona en verdad está loca. ¿Me estáis güeyando qué esa güeya te dijo? Mierda, chamba. Se me puede meter aquí porque me está acabando de... Ay, ¿ya? ¿Te muertí me cagaste? ¡Mamá nunca se puede tener nada contigo! ¡Diga loca de mierda! Me estáis güeyando... Suscríbete... Gracias.